Se presenta en forma autónoma acá en la Guardia de la Unidad con la finalidad de aclarar los hechos ocurridos. Ante tal situación se pone en conocimiento del hecho a la Fiscalía Local de Linares, donde el fiscal de turno intruye que el agresor en este caso, que fue tomado detenido por carabinero acá en la Guardia, que ha percibido el artículo 26 del Código Procesal Penal quedando en libertad, se obtuvieron las declaraciones pertinentes y posterior a ello alrededor de las 23.30.00 horas aproximadamente fue puesto en libertad haciendo abandono acá a la unidad policial.